La cobertura del Remington Park featured here, aquí en Stallion E-Search, en español, traído a ustedes por el semental Kiss My Hogs, disponible para maquilas en Southwest Stallion Station en Elgin, Texas. Sí, como no amigos, aquí está Freddy Carmona de Stallion E-Search, en español, platicando con Guillermo Valdivia, que tiene el tiempo más rápido calificando la potranca, ¿cómo se llama tu potranca, perdón? La potranca se llama Updown Babe. Updown Babe, hija de Mr. Yesberry, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien, muy bien, muy bien. Y es también por una yegua, también hija de FD Vitality, ¿verdad? FD Vitality, sí. Correcto, correcto, correcto. Platícanos un poquito de cómo estuvo el proceso de traerla aquí para la carrera. Mira, te voy a platicar desde... yo jugué en la mamá de ella, ganamos el High LF Atturity, cuando la yegua tenía dos años. La yegua ha sido muy producidora. Cuando el Sam Green la puso en la subasta de Ruidoso, la potranca, nomás trajo 40 mil dólares y no le gustó a él el precio y la compró él para... la compró para atrás. La empezamos a quebrar en septiembre. Yo le hablé al Sam y le dije, hey, esta yegua es muy profesional, todo lo hace rapidito, todo es muy profesional. Entonces me dijo, la tenemos pagada nomás en el Ejertish y en las cosas de Ruidoso. Dijo, si quiere la podemos pagar en el Remington, es poquito más temprano y usamos el Remington como un paso para el Ejertish, a ver si podemos darle un out. Caramba, la potranca nos jugó muy duro y... Buenos resultados. Y buenos resultados. O sea, se vio bien la movida. Muy bien, ahora platícame el desarrollo, a llegar aquí, a traerla aquí, ¿cómo estuvo? Mira, te digo, la escueleamos, fue temprano, una escuela no quebró bien la potranca. Lo que me gustó mucho que vino y alcanzó y ganó su escuela, se vio muy impresionante. Y bueno, ya de ahí dijimos, ya tenemos algo. La metimos en el Maiden, lo mismo también, 250 yardas, no es la distancia de la potranca, la distancia entre más para arriba se agarra. Se suelta mejor. Mejor, pues Jess Perry con una yegua muy buena. Entonces jugó también buena carrerita, ya para los tragos estaba como navaja rasurada. Muy bien. Muy, muy impresionante que se vio. Mucho suerte en la final y muchas gracias por el día, por el día de hoy. Que bueno. The champion Kiss My Hawks is roaring to life as a first crop sire in 2019, after having an overly impressive showing in his training race debut for his offspring. Now Kiss My Hawks babies are qualifying into major faturities, like Liar Liar Hawks on Fire in the Remington Park Faturity. Both Kiss My Estica and Kiss Eagle qualifying into the West Texas Juvenile Invitational. The Kiss My Hawks colt Doc Hockaday qualifying into the Grade 2 Sam Houston Faturity. And Mr. Perry Hawks qualifying into the Remington Park Oklahoma Bred Juvenile at Remington. A proven runner himself is now passing the speed into his future champions. Kiss My Hawks, standing at Southwest Stallion Station in Elgin, Texas.